You've been sending flowers, flowers to me You've been sending flowers today, flowers today And hold me in your arms again Ahí te dejo, güey, que estoy cuidando a mi abuelito Y tengo que ir a ver si todavía está vivo Ya regresé, abuelito, ¿qué anda haciendo? Hijo de la chingada Desamarrame los pies, cabrón No, ni madres, acuérdese que se me escapó la semana pasada al table con las viejas Y ya dejé de estarse mordiéndose las pinches uñas ¿Y si no qué, cabrón? ¿Me vas a amarrar las putas manos también, o qué? No, le voy a esconder los dientes, pinche viejillo Viejillo tienes el culo, cabrón Ya desamarrame los pies, Guadalupe Pero me llamo Arturo, ¿por qué me dice Guadalupe? Por virgen, cabrón Desamarrame los pinches pies Ay, por favor, usted ya tiene más de 30 años que no se le para una mosca Ya en vez de espermatozoides tiene espermatozaurios, yo creo Pinche meco igualado Ya quisieras llegar a mi edad y tener mis fuerzas, cabrón No, eso sí, no se lo voy a negar Yo no sé cómo un chingado le hace para tener tanta energía a su edad ¿Cuál es su secreto? Pues una vez me violaron en la cárcel No, ese no, para tener su energía Bueno, ya desamarrame los putos pies Bueno, ahí está pues Pero prométame que ya nunca se va a volver a... ¿Para dónde se fue? Ya llegó su sugar, mija Mami, ¿a dónde está la casimeta? La casi... La casimeta La... La camiseta Mami, ¿a dónde está la casimeta? ¡Ah! Obviamente yo te extraño más Bueno, descansa, piscenza 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 Princesa, princesa Piscenza Eso te pasa por zorra Uy, está re grande ese cocordilo Cocordilo Cocordi... Cocodrilo, cocodrilo Uy, está re grande ese cocordilo ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo creo que sufro de disilexia Disilexia Dis... Dislexia, dislexia Disilexia Señoría, quiero llamar al estrado A mi testigo sorpresa El fantasma que nunca miente Pero como soy el único que lo ve y escucha Entonces les diré todo lo que diga y haga Objeción, señoría Esto es ridículo Denegada Lo permitiré Más vale que aporte algo importante, señor Griffin Gracias, señoría Fantasma que nunca miente Presenció los eventos de ese fatídico día ¿Ah, sí? Vaya, qué interesante ¿Y vea el culpable o culpables en el juzgado hoy? ¿Ah, sí? Bueno, pueden señalarlo ¿O señalarlos para el jurado? No me apuntes a mí, estup- No me apuntes a mí, estup- Es una pijamada real ¿Azrael? ¿Azrael? Eh... ¿Sigues vivo? Mate a Potter Carlitos, qué bueno que somos amigos Sí, qué bueno, Toby Carlitos Me da mucho gusto estar en tu casa ¿Se dice gracias, maldita cerda malagradecida? Sí, a mí está bien Aunque pierdes tanto tiempo acomodando figuras Carlitos ¿Qué, Toby? ¿Qué? Estoy tratando de dormir Ah, no, no era nada Es que... Estaba pensando en la gelatina verde ¿Gelatina verde? Sí, ¿cómo era en eso? ¿Para hacer qué? Que se ponga verde No sé, Toby Ya tuérmete Sí, copo la hará verde A mí me vale verga ¡Te odio, Acuamugre! Cinco minutos más tarde A la mañana siguiente ¿De qué pitos estás hablando? Nunca me han disparado Pero siempre me han golpeado en el cuello Con una palanca Fíjate en la letra, fíjate en la letra Te llevaré a la carnicería Para que chupes una chuleta de cerdo Aunque sé que te gusta el jamón What the fuck ¿Y este quién poronga es? Te llevaré a la carnicería Para que chupes una chuleta de cerdo Aunque sé que te gusta el jamón ¡Sáqueme de Latinoamérica! ¡No! ¡No! Look to the left Look to the way Any course No ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? WTF, y este quien poronga es? NA Música Ay, soy una tonta Yo dejé que pasara El auto nuevo se puso en forma, el cabello rubio, las mentiras Sí, quiere revivir el pasado Lo estoy perdiendo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué estás hablando? Tú eres el as Mírate, pon tus cosas en su lugar ¿Qué vas a hacer? ¿Es una pregunta? Demuéstrale que no olvidas que él es Mister Increíble Y que no olvide ¿Quién eres tú? Ahora ya sabes dónde está Ve, enfrente el problema ¡Pelea! ¡Gana! Y llámame cuando vuelvas, cariño Adoro tus visitas Encuentro esto misterioso Muy misterioso Este muchacho me llena de orgullo No ¿Por qué? Ese meme es diabólico Eres loca Puedes salir embarazada Hija, te traje la cena I just wanna be part of yourself ¿Qué está pasando aquí? Tu hija está viendo esos memes diabólicos Estás viendo esas cosas diabólicas ¡Te vas de la casa! ¿Por qué te corrió tu mamá? Solamente por ver este meme Cárgate de aquí Cárgate de aquí No te quiero volver a ver nunca más en mi casa ¿Qué haces viendo esos memes diabólicos? Que todos me odian solamente por ver memes No puede ser ¿Qué me pasó? Estoy embarazada ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Señora, usted está embarazada No, eso no es posible Felicidades, es un niño Nunca veas memes de delfines Veas delfines diabólicos No quieres acabar igual No veas esos videos ¿Pero qué ha pasado? ¿De qué pitos estás hablando? ¿Sí? No, eso no necesita No, 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 no No, 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 no y, no ¡Gracias! No va a ser la primera vez que me metan a la cárcel por trompasear a un menor Así que pórtense bien ¡Sí! ¡Sí! Estoy viendo, Jimena Examen oral sorpresa Palazzo al que no responde ¡Profe! ¿Pero eso cómo se resuelve? No sé, Diego Ese es trabajo de ustedes, no mío Miren, muchachos Síguense porque a mí no me pagan por enojarme Pues yo le encontré otro mensaje a mi novia Con ese man que les dije ¡Qué letra tan fea, Alejandra! Yo no hablo garabato Compañere Mis nalgas Aquí nadie va a hablar como menso Wendy Ya te dije que es de mala educación comer en mi clase Sin darnos ¿Qué? ¿Qué es mi madre? ¿Qué? 嘲illo ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!